Desde que comenzó 2019, Tintia Fernández dejó en claro que no tiene el mejor concepto de Fede Ball. En medio de una nota con Florencia de la V, amiga íntima del hijo de Carmen Barbieri, la bailarina hizo una acusación fuerte contra el actor, se pone un poco agresivo cuando ingiere alcohol. Enseguida, el protagonista de Nuevamente Juntos puso el grito en el cielo, hoy dijiste que por experiencia propia sabes que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes. Ahora, la ex de Matías de Federico volvió a apuntar contra el muchacho. Ángel de Brito mostró al aire en Los Ángeles de la mañana un vídeo de Fede a los besos con Juli Bartolomé, quien sería su nueva novia. Después de ver las imágenes del fogoso encuentro, en el ciclo empezaron a debatir al respecto y el conductor lanzó, seguro Cintia lo quiere defender. Ay, por favor, esa camisa y la manito atrás, advirtió la panelista. En ese momento, la periodista Karina Yavikoli acotó, ¿tuviste algo con Fede? No, 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 respondió tajante Cintia. Rápido de reflejos, Ángel agregó, ¿te parece sexy Fede Baal? No para nada. Me lo imagino desnudo y me muero, es muy fuerte para la mañana, sentenció la ex figura de Estravagancha. Este año la bailarina y el actor tendrán que verse las caras ante la justicia. Pese a que ella se disculpó por acusarlo de violento, él decidió llevarla a tribunales. Me pidió disculpas, me explicó por qué lo dijo, pero ya no me sirven los perdones. Entiendo todo, pero estamos viviendo un momento muy delicado, en el que hay que ser muy precisos con las palabras en ciertos temas. No voy a dejar pasar que me haya tratado de alcohólico y violento. La gente se puede equivocar, pero yo ya no juego más este juego. No estamos hablando de cualquier cosa. Punto. El tema ya está judicializado, advirtió días atrás el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Baal.